Hola chicos, estamos aquí en Punta Chame. Estamos Xavi y yo, porque aquí el señor Andrew nos retó para practicar este deporte llamado Land Sailing. Así que el día de hoy vamos a vivir la experiencia con los amigos de Panama Land Sailing Adventure. 3, 2, 1, Calle 7. Bueno, the Land Sailing record for blow-karting is 106 km an hour. So I understand that it's $20 for 20 minutes, so it's basically a dollar per minute. A dollar a minute, we're booked in 20-minute slots, 40-minute slots, or one-hour slots. 3, 2, 1, Calle 8. Bueno chicos, como podrán ver, Xavi se cayó. La tuvieron que ir a rescatar. Se volteó. Xavi, ven. Bueno chicos, la verdad que fue muy divertida esta experiencia. Me encantó demasiado. Al principio, obviamente, estábamos aprendiendo un poquito ahí a dar las vueltas por los conos y eso. Pero con los tips que nos dieron acá Andrew y Donna, la verdad que aprendimos bastante y nos fue súper bien. Nos divertimos muchísimo. Así que vengan a hacerlo. Recuerden que es en Punta Chame, búscalo en el website. La verdad que es una experiencia que tienen que vivir en algún momento de su vida. Y más si lo pueden hacer ahora, háganlo. Y más si lo pueden hacer.